En este mundo debemos celebrar, tener motivos para continuar Largo el camino, sigue tu andar, por la vida con felicidad En este mundo no me intimido, tengo la fuerza, sigo mi destino Andando junto, con mis ancestros, doy gracias a la vida, este es mi momento Doy gracias a la vida, este es mi momento Llegó mi chance para decirle adiós, oiga gracias por este talento Doy gracias a la vida, este es mi momento Mi batalla ha sido larga, fueron muchos mi escuela y llegó ya el momento Y con ustedes, Willy Melo Y que Melo Y que flow Saborioco Vivo Marques Frankie Vázquez, el sonero del barrio ¡Ea diache! ¡Uy! Doy gracias a la vida, este es mi momento Voy al todopoderoso, le doy las gracias por el don que me ha regalado Doy gracias a la vida, este es mi momento Ahora viene la finca y bien sabroso Te pivo Marques y ahora yo me lo gozo ¡Dale palo vivo! ¡Puerto rico y Venezuela! ¡Puerto rico y Venezuela! Llegó el momento Llegó el momento que yo esperaba pa' deslizarme Alante del pueblo Óigame bien sincero Este es mi momento Por eso invito a bailar Por eso invito a gozar Este es mi momento Profundamente con sentimiento Oiga bien lo que digo Este es mi momento Vivo Marques con Frankie Vázquez Con su nuevo movimiento Este es mi momento Oiga y que profundo y sinceramente lo traemos Este es mi momento Para que pueda usted gozarlo Para que pueda usted bailarlo Aquí se lo regalamos Pa' mis ancestros Pa' mis ancestros